Hola que tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de scrapbooking hoy os voy a enseñar otro conjunto de caja como estáis viendo con álbum de bebé para las fotos del primer año que es un regalo súper bonito con el que seguro que la destinataria se va a sorprender pero un montonazo porque estos son todo hecho a mano desde cero, la caja está hecha con cartón, un papel especial bueno y un montón de flores, unas compradas y otras hechas a mano, es pura artesanía ya en mi canal como sabréis tengo algunos trabajos de este estilo, bueno unos cuantos pero es que es lo que más me piden las personas porque es que es tan bonito, tan cookie, tan dulce a lo que voy esta es una caja hecha desde cero, le he puesto esquineras plateadas en esta ocasión le he hecho flores con pistilos que os acabo de recibir y no me he podido resistir y la verdad es que quedan unas flores súper bonitas, voy a darle a zoom para que lo veáis bien un poco más ampliado aquí lo estáis viendo, las flores con sus pistilos, sus perlitas, estas están hechas a mano y estas de aquí pues todas están hechas a mano menos estas tres que las he comprado así lo veis mejor esta además está comprada pero es de cuero la inicial es de madera sobresale como podéis ver va pegada en la ventanita podemos poner la inicial, una figurita el nombre si me dejáis innovar os lo agradezco, le he puesto unos ositos, una etiquetita todo esto son recortes de los papeles de Daika y bueno este papel es papel de Canson de Mi Teintes que es un papel para acuarela, mis media pintar con pasteles me parece es un papel especial que tiene un 50% de algodón lo que lo hace muy flexible y bueno me parece precioso y queda genial para hacer encuadernación yo estoy súper contenta los costados ya los estáis viendo combinan dos papeles y una puntillita troquelada ¿veis? y aquí veis un poco las esquineras y os voy a quitar el zoom así y el cierre ahí lo veis es de un lacito de raso estos lazos que alguna me ha preguntado yo los compro en mercerías y ahora vamos a quitarle el zoom vale las medidas de esta caja son 25 por 25 vamos a ver lo abrimos y por dentro pues tenemos el álbum del bebé este caso para Leire también hecho a mano cero desde cero vamos todo aquí todo, todo a mano y con mucho amor le he puesto esto un poco de decoración en la caja y el álbum mide 22 por 22 centímetros aquí veis vamos a empezar en el lomo le he puesto lacito le he puesto un trozo de puntilla y le he puesto un par de cosas que cuelgan en esta ocasión le he puesto una cigüeña y un pompón esto lo voy variando en mis álbunes en función de lo que tenga en el momento que me pongo a hacerlos porque de estas cosas pues compro siempre unidades limitadas igual vienen 6 en un paquete y a veces es difícil de volverlos a encontrar cinta así gordita tanto por delante en este caso como por detrás veis mejor lo dejo quieto el cierre del lacito el lomo con tela de encuadernar y bueno también le he puesto las mismas esquineras que la caja y en fin en la portada juego con algo de volumen por ejemplo el ratoncito está en volumen los nombres tienen brillo porque están con una capa de glossy le he puesto unos emanels de estos nubos que se hacen con un líquido le he puesto también glossy a las estrellitas os lo voy a ampliar o a ver dentro zoom lo estáis viendo ay que me caigo si no os podéis imaginar como estoy grabando este vídeo bien yo creo que se ve bien quitamos el zoom lo abrimos y a ver que aparte la cajita a ver quiero que lo veis todo menos zoom menos zoom así lo estáis viendo vale en esta ocasión me apetecía pegar las etiquetas vale van pegadas así y puestas con estos lazos anchos y aquí lleva un bolsillo interior pues para guardar un cd con más fotos fotos sueltas lo que queramos el el pájaro este la cigüeña la cigüeña está pegada también con volumen para encajar una foto aquí debajo la primera foto de nuestro bebé incluso si queremos las ecografías podemos guardar en este bolsillo o poner aquí las ecografías yo aquí ya pondría las primeras fotos del bebé pues aquí podemos poner una pequeñita y aquí podemos escribir unos sentimientos de que emocionada estoy de que ha llegado este mundo y bla 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 además le he puesto un sello que pone mi lugar favorito es contigo que me parece tan cuqui y tiene una tipografía tan bonita a ver si lo podéis ver lo veis es muy chulo muy chulo vale aquí podemos poner otra fotografía en fin y las páginas interiores para los primeros 12 meses para ver la evolución del bebé veis tienen mucho espacio para fotos y tienen los numeritos 1, 2 así mes 1 mes 2 aquí un bolsillo para guardar cosas y aquí para poner una fotografía por detrás si queremos lo dejo en blanco para que escribas esto por aquí podemos encajar la foto por aquí debajo si queremos 3 mes 4 incluso aquí le he puesto una etiqueta para anotar una fecha esto se despliega y tenemos espacio para varias fotos o una foto aquí oculta que da muy chulas te quiero mi amor lo giramos y al abrirlo foto con papá y foto con mamá podemos poner aquí una foto de la familia y aquí escribir si queremos lo que dice mamá o lo que dice papá o pegar más fotos pequeñas ya como queráis ya no os enseño más meses porque van todos así esto son sobres en los que si queréis podéis guardar cosas esto se mueve y esto lo desplegamos vemos hasta un tirador aquí lo desplegamos para colocar varias fotografías aquí un mandarin con el nombre de la nena estos los extremos están pegados pero del centro no por lo tanto se mueve aquí tenemos estas puertas que tienen un trocito de hilo y un colgante y al abrirlas pues mucho espacio para una foto chula o varias vamos aquí caben fotos bastante grandes le damos varias pasadas y así mismo aquí tenemos un bolsillo con dos tarjetas para colocar más fotos y aquí podemos pegar alguna foto más si queremos aquí podemos poner una foto divertida o dos pequeñitas y aquí para el primer cumpleaños de nuestro bebé porque el papel ya es de fiesta de cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz sonríe felicidades hoy es tu día y he puesto esta etiqueta de camina siempre junto a mí y para terminar en la tapa trasera pues llevo otro bolsillito lateral con esta etiquetita y podemos guardar pues algunas fotos que nos sobren ¿veis? y este es el álbum de Leire para su primer añito junto con su cajita un conjunto monísimo que espero que les encante y con esto me despido hasta un nuevo vídeo si queréis que os haga uno parecido escribidmelo por aquí me mandáis un correo todos mis datos de contacto los tenéis en la cajita de información y también espero vuestros mensajes a ver que os ha parecido pues nada más adiós besucos cucos para todas